En poco más de una semana, el bitcóin circulará legalmente como moneda de intercambio junto al dólar estadounidense en El Salvador. Sin embargo, varios establecimientos de las zonas de comercio de San Salvador, Santa Tecla, Mexicanos y Antiguo Cuscatlán aún no tienen avisos para informar a sus clientes si aceptarán o no la criptomoneda como forma de pago. Incluso la desinformación alcanza a los propios comerciantes, quienes manifiestan tener dudas y desconocimientos y funcionará como el dólar para el intercambio de bienes y servicios. La ley bitcóin, aprobada por la Asamblea Legislativa de Amplia Mayoría Oficialista y que entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre, establece que todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago, pero el presidente Nayib Bukele ha señalado que su uso será opcional. Pese a los esfuerzos de Bukele desde las redes sociales para impulsar el bitcóin y criticar a la oposición, este cripto activo no goza de popularidad entre la mayoría de los salvadoreños, de acuerdo con una encuesta universitaria. El país contará con una red de 200 cajeros automáticos en los que los salvadoreños que reciban bitcóin podrán retirar dólares en efectivo a partir del 7 de septiembre. El gobierno ha puesto en marcha la construcción de las casetas donde estarán los cajeros automáticos, las cuales estarán ubicadas en parques o plazas públicas de distintos puntos del país y que servirán también para recibir orientación sobre su uso. El Salvador es el primer país del mundo en darle curso legal al bitcóin para que circule junto al dólar, la moneda oficial en el país centroamericano.